¡Suscríbete al canal! 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 que se me da de saber en tus perdidas de él. Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como el sol. ¿Dónde están esos tiempos de miedo a que tuve un salado? Hubo una perdida y no morí como una vorámua. No entendí mi amistad porque ya lo aguantaba, De la noche, 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 de la noche Hoy te vio, no salió por mi, tuve las dos De poder me quedarme, se pide, me llamo con tus ojos Y va a pasar Y va a pasar Y va a pasar Música 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 Música